Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, a todo lo que tenéis que saber sobre la nueva evolución de la excavadora de duendes. Os traigo gameplays, interacciones, imágenes exclusivas, así que mirad el vídeo hasta el final porque seguro que os van a encantar. Y os traigo también información extra. Esta evolución saldrá en una oferta en la tienda. Sí, sí chicos, por dinero. Ya sabéis que a Supercell le encanta ganar dinero. También salió en la tienda, me acuerdo, los rompemuros y salió por más o menos un precio de 11 dólares. No sé exactamente cómo va a salir aquí, si va a salir por ese mismo precio con un emote o no. Yo creo que solo va a salir la carta, pero bueno, lo veremos más adelante. Si no queréis gastar dinero, pues ya sabéis, guardad vuestros fragmentos de Comodín, chicos, para poderla evolucionar porque seguro que merece la pena esta carta tenerla evolucionada. Así que chicos, si os gusta el vídeo, pues como siempre, suscribiros, darle like y compartir y ¡vamos a comenzar! Lo primero vamos a ver la carta evolucionada. Aquí la tenéis, se ve increíble. Mirad estos colores, el taladro ahí saliendo con ese color morado. Es una imagen increíble, me encanta este diseño. Lo primero que vamos a ver ahora mismo también es el gameplay, vamos a verlo. Ahí va el taladro por debajo de tierra, como veis salen piedras de color morado y la Valkiria intenta matarlo. Pero ¿qué ocurre? Que cambia de sitio y la Valkiria tiene que ir persiguiéndolo porque cambia de sitio el taladro. Hasta dos veces cambia de sitio. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué cambia de sitio? Vamos a ver que tiene una activación que cuando va perdiendo vida, pues cambia de sitio. Una tropa para poderla defender bien, como veis, es el Bomber. Habrá muchas tropas que sean buenas y casi todas malas. ¿Por qué? Porque no son capaces de defender toda la torre, porque ella se va girando alrededor de la torre de princesas, con lo cual tienes que ir persiguiéndola. Y eso te hace que te vayan reventando si no la vas defendiendo. Así que chicos, yo creo que va a estar muy, muy fuerte. Vamos a ver las estadísticas para que podáis ver cómo es a nivel 11. Aquí lo tenemos. Y bien, son dos ciclos. Podéis ver que tenéis que tirarla dos veces y a la tercera ya la tenéis evolucionada. Este tipo de carta, pues bueno, no importa que sean dos ciclos, porque se suele usar en mazos de ciclado rápido. Con lo cual, sí que vais a poder usarla evolucionada varias veces en la partida. Y esto es muy importante porque creo que esta carta va a reventar muchísimo. Bien, en las estadísticas, lo primero que veis aquí raro es la activación, que pone 33% y 66%. Son las dos veces que va a cambiar de sitio. En la vida salen dos rayitas. Cuando te quitan esa vida, en la primera vida, el 33% cambia de un sitio. Después te quitan el 66% y vuelve a cambiar de sitio. Con lo cual, chicos, tienes que ir detrás de ella para intentar matarla. El resto de estadísticas son exactamente igual que las de la excavadora normal. Podéis ver que también tienen los duendes a nivel... A ver si lo puedo poner aquí, nivel, aquí están. A nivel 11 podéis ver que son 202 puntos de vida, 120. Y la evolucionada, pues también 202 y 120 de daño. Así que, chicos, aquí tenéis todas estas estadísticas que son iguales. Pero, evidentemente, esta activación de poderse mover por el campo de batalla, creo que está muy bien. Os adelanto que eso solo lo hace con la tropa de princesas. Porque si la tiras sola, por ejemplo, para defender, se esconde y vuelve a salir en el mismo sitio. Lo vamos a ver después en un gameplay. Así que, chicos, atentos. Y ahora vamos a ver también la descripción. Está en inglés, pero yo os lo he traducido. Jugamos al Waka Drill. Cuando se despliega cerca de las torres de coronas enemigas, la excavadora de duendes se sumerge y reaparece alrededor de la torre, cuando recibe daño, generando duendes cada vez. Así que, chicos, cada vez que se esconde y vuelve a salir, vuelven a salir duendes. Está muy fuerte, creo que va a estar rotísima. Y ya veremos en el campo de batalla cómo funciona. Porque, evidentemente, es de que comprobarlo en un juego real y veremos si está rota o no. Ahora vamos con los gameplay. Aquí tenemos esta super evolución. Y ya veréis por qué digo super evolución. Porque, como podemos ver, va por debajo de la tierra saliendo esas piedras de color moradito. Está muy guay. Cuando se esconde, cada vez que se esconde, salen duendes, además de los que salen de dentro. Con lo cual, revientan la torre muy, muy rápido si no la defiendes. Es una auténtica locura. Mirad también lo que ocurre si, por ejemplo, la tiras en defensa para defender o para distraer. Mirad, se le va acabando la vida y ella se esconde, vuelve a salir y salen duendes. Siguen saliendo duendes ahí sin parar. Y cada vez que se esconde y sale, salen más duendes. Yo creo que esto lo deberían de cambiar porque salen demasiados, demasiados duendes. Ya es mucha ventaja que salga directamente y se esconda de un sitio a otro. Podemos verlo aquí también para defender, por ejemplo, al duende gigante, que es muy bueno. Parece que se va, vuelve a salir, salen duendes y lo revienta. Es una muy buena estructura para poder defender al duende gigante. Bueno, va a ser buena, yo creo, para cualquier cosa porque está súper, súper fuerte. No descarto que haya algún cambio antes de que la saquen para todo el mundo. Aquí podemos ver que con un ejército de esqueletos, pues, la defiendes bastante bien. Pero claro, si tienen el zap y te lo matan, pues bye bye. Pero mirad, por ejemplo, ahí los esqueletos matan a todos los duendes y, bueno, defienden de una forma decente. Pero como os digo, si tienen zap, pues no tenéis nada que hacer. También vamos a ver, por ejemplo, aquí más tropas, más unidades para poderla defender. Como, por ejemplo, los guardias, que se entretienen mucho matando a los duendes. Por eso digo que salen demasiados duendes. Porque cada vez que se esconde y vuelve a salir, salen duendes y, evidentemente, te hace muchísimo daño. Pero mirad, aunque lo hemos defendido, nos parece que lo hemos defendido bastante bien, nos ha hecho muchísimo daño. Y ahora vamos a ver una de las mejores tropas para poderlo defender, que son el bolero. Es, por ejemplo, ahí tenemos el lanzarrocas con su roca. Mata a los duendes cuando salen de la excavadora. Con lo cual, esta es una de las mejores tropas para poderla defender. Y también tenemos una de las tropas que era muy buena para defender la excavadora normal, como es la Valkiria. Ahora se entretiene mucho matando a los duendes. Tiene que perseguir a la excavadora donde sale en otro sitio. Con lo cual, pierde mucho tiempo. Y ya no es tan buena. Seguimos con los gameplay. Aquí tenemos más tropas. Podemos ver ahí como, por ejemplo, el demoledor duende también puede ser una de las mejores. Porque avanza mucho con su dinamita y tiene mucho daño de área y mata a los duendes bastante rápido. Pero aún así te hace duende. Digo, te hace duende. Te hace daño. Yo creo que no hay ninguna tropa que evite que te haga daño. Con lo cual, siempre vas a hacer daño a la torre. Mirad, por ejemplo, el megacaballero cae encima, revienta a la primera excavadora. Pero es que salen más y no le da tiempo porque están tan cerca que tampoco hace el salto. Con lo cual, es muy lento y la excavadora revienta a la torre. Así que, chicos, yo creo en conclusión que esta excavadora de duendes está demasiado, demasiado fuerte. No sé en qué estaban pensando, pero esta evolución está muy fuerte. La idea de que salgan varias excavadoras y se esconda está muy bien esa idea. Lo que no me parece bien es que salgan tantos duendes porque salen muchísimo. Cada vez que se esconde y vuelve a salir, salen duendes y eso te revienta. Decidme en los comentarios qué pensáis vosotros, si está demasiado fuerte o no. Ahora vamos con las imágenes exclusivas que siempre os traigo. Ya sabéis que las podéis conseguir en mi Discord. Ahí las pongo para que las podáis descargar. Tenéis en imagen todas mis redes sociales. Y en la descripción de todos mis vídeos también tenéis ahí los links de todas mis redes. Aquí tenemos la imagen de la carta, que creo que está muy, muy bien. Ese colorido de las evoluciones, color malva, color morado. Y aquí también os la traigo sin el marco de la carta. Creo que es una auténtica locura este diseño. Y también tenemos aquí los duendes como salen del taladro por esa puerta que tiene ahí con el rombito de las evoluciones. Unos encima del taladro y otros saliendo de dentro para reventar las torres. Decidme qué os parecen estas imágenes si os gustan tanto como a mí. O 1722 en la tienda de cualquier juego de Supercell. A vosotros no os cuesta nada, es gratis y a los creadores nos ayuda muchísimo. Nada más, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!